El día domingo 20 me fui a ver los titulares de los diarios y terminé comprando el diario La Industria de Trujillo. En el interior del diario, en su suplemento llamado Enfoque, encontré este artículo periodístico del señor Omar Aliaga. Solo al leer el titular de este artículo, inmediatamente coincidí totalmente con lo que da a entender el señor Omar en su artículo. El título de este artículo periodístico dice así. Un pacto que daña al país entero. Se está refiriendo a la unión de casi todos los grupos políticos en el Congreso, quienes vienen protegiendo a la presidenta Dina Boluarte. Pero no solo el título impresiona también el subtítulo o el extracto de todo el artículo, también es la pura verdad. Y aquí les leo lo que dice el subtítulo. ¿Se puede combatir la delincuencia con autoridades que tienen sus propias investigaciones por presuntos delitos? El acuerdo de protección entre Dina Boluarte y los partidos aliados nos están llevando al despeñadero. Con ellos en el poder, la tarea de luchar contra el crimen se ve como un asunto imposible. Coincido plenamente con lo que expresa don Omar Aliaga, porque con estos políticos que se han unido para perpetuarse en el poder, de ninguna manera se podrá combatir la delincuencia. Dios nos proteja de estos políticos y no votemos por ellos, ni por los nuevos rostros o candidatos que van a poner en sus partidos en estas elecciones del 2026. A muchísimos trujillanos nos gusta la conversa y sobre todo, quejarnos por todo y de todos, y también nos encanta plantear soluciones a todo. Pero para salir en una marcha a reclamar algo o comprometerse en la mejora de su entorno, son muy pocos. Pero el día del paro de transportistas en Trujillo, el cual se realizó el día martes 22 de octubre, quede gratamente sorprendido, porque aunque la marcha no fue gigante, sí fue más que aceptable la participación de muchos trujillanos, especialmente de grupos organizados. Esto es un buen síntoma de que el conformismo y la mentalidad individualista del norteño promedio pareciera ir a cambiando. Al centro comercial Apiat, bueno que está también cerrado sus puertas, como pueden observar. Y también los negocios del frente, también están de la misma manera, están completamente cerrados. Pero observen cómo está hoy, durante esta movilización, se encuentra completamente despejado, al frente, también acá una señora incluso participando, a ver con sus papas. Señorita, ha salido a comprar y a participar. Claro señor, tengo que participar, porque tantas cosas que pasa acá en Trujillo, nos matan, roban, sicariato, tantas cosas. El pueblo tiene justicia y los jueces nunca hacen justicia. Todo para ellos, para ellos, y el pueblo qué, no valenemos nada. Esa es la cólera de indignación, pero mucha cólera da. Con un grupo de manifestantes. Acostúmbrate a reclamar tus derechos. Porque si el pueblo no se acostumbra a reclamar pacíficamente sus derechos a las autoridades, entonces a los trujillanos nos seguirán matando.